El día de hoy estamos presentándolo en un momento más se votará, es el punto número 7 del orden del día, vamos apenas en el 1. En este punto de acuerdo nosotros a petición de un grupo, de un colectivo de artistas, entre ellos hay músicos, cantantes, actores, actrices e incluso artesanos, ellos nos hacen la petición a tu servidor y mi compañero regidor David que podamos ayudarlos a presentar un punto de acuerdo donde el recurso que no se usó para el Festival Ricardo Castro, que oficialmente no sabemos qué ocurrió con él, extraoficialmente se nos comentó que algunos artistas sí cobraron el anticipo y quedó la fecha pendiente, pero oficialmente desconocemos entonces los 7 millones a dónde se destinaron. Y además del programa normal del IMAC, que debería ahorita estar haciendo eventos culturales públicos, pero que obviamente por la pandemia no se hacen, pues que ese recurso se destine para que haya temporadas virtuales de teatro, de música, de canto, incluso talleres, a lo mejor ahora para los niños en estas vacaciones, talleres artesanales y talleres de manualidades. Y el punto de acuerdo a eso refiere, que este recurso del programa normal del IMAC y el recurso que reste del Ricardo Castro que no se utilizó, se destine a pagarle a los artistas por hora virtual trabajada y que el IMAC pueda estar haciendo transmisiones de talleres de canto, talleres de teatro, talleres de música, de manualidades o incluso de eventos artísticos y culturales, hasta puestas en escena, pero que sean virtuales. Esperemos contar con el apoyo de los demás compañeros regidores, porque pues otra vez es ayudar a un gremio muy lastimado, que no se ve para cuándo pueda reanudar actividades y que realmente casi todos ellos de eso viven, no tienen otro ingreso porque dedican el 100% de su tiempo a su pasión, que es ser músico, cantante, actor, artesano. Antes de... ¡Gracias!